Las pandillas habrían encontrado una nueva forma de comunicarse dentro de las celdas. Según el director de centros penales Osiris Luna, desde el interior habría salido la orden de aumentar la criminalidad que ha cobrado la muerte de decenas de personas en los últimos cinco días. La situación es entre celda y celda. La celda de frente, si hay una persona que va a salir en libertad, entonces empiezan a tirarle mensajes codificados, obviamente, los cuales nosotros ya estamos descifrando, todos esos mensajes los hemos estado descifrando. Esta persona al salir, obviamente, ya lleva todos los mensajes. Ya no es por ningún medio manuscrito, ya no es por ningún medio de huilas antes. La escalada de violencia no se había vivido durante la administración de Nayib Bukele. Incluso se había caracterizado por una reducción considerable de la criminalidad, con medidas duras en los penales y en las calles con el Plan Control Territorial. Ante las limitaciones en las cárceles, las personas puestas en libertad estarían llevando las órdenes al exterior, según las primeras investigaciones. Obviamente, 24 horas antes de que empezara este repunte, salió un palabrero, obviamente, un ranflero de un centro penal de máxima seguridad. Por 24 horas después de que él está en libertad, obviamente, se da todo ese tipo de fenómenos. No quiere decir, obviamente, y aquí le pedimos al órgano judicial que colabore. El Estado está completamente volcado en defender a la población, pero necesitamos que los otros dos poderes del Estado, en vez de poner trancas, apoyen. El uso de la fuerza letal, la mezcla entre pandilleros y la suspensión de visitas, son solo algunas de las medidas implementadas en los centros penales con la emergencia máxima. Ese contexto ha originado duras críticas al gobierno de Nayib Bokele, de parte de defensores de los derechos y especialistas en la materia. Pero eso no los detendrá, asegura Osiris Luna. Hay que dejarle claro al pueblo salvadoreño que aquí el gobierno no está vulnerando derechos. Los que están vulnerando derechos son las pandillas. Ellos están vulnerando derechos y nosotros lo que estamos haciendo es ser un garante de que no siga sufriendo el pueblo salvadoreño y no vamos a tolerar eso. Aquí quien está violentando derechos son las maras y pandillas. Históricamente, El Salvador ha sido uno de los países más violentos del mundo. Las pandillas cuentan con al menos 70 mil miembros, según datos oficiales, y se dedican a delitos de extorsión y narcotráfico. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos.